aquí estamos bueno estamos de regreso y por aquí están pues hay que animo andan ustedes bichos buenos días buenas tardes buenas noches buen amanecer amigos amigas usted que nos está viendo a través de nuestros vídeos decirles que bienvenidos dándole gracias a dios porque nos ha dado un día tan riquete lindo soleadito así que los esperamos que no se pierdan nuestro vídeo porque no saben qué cosa pero si es así es cuando ve la claridad de los ojos y que nos puede decir usted pero venja pues yo darle la bienvenida a todos los 4 o 5 con usted que andamos la bienvenida a todos los suscriptores varones y hembras muchas bendiciones y darle la bienvenida a todos los suscriptores salvadoreños también don will así es que siempre están activos viendo nuestros vídeos si así es así es mucho mucho un saludo ahí para el troquero así que ahí estamos ahorita el troquero también bueno aquí tenemos también a caro que dice caro así es don will pues buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que usted nos esté viendo muy bienvenidos a otro nuevo vídeo esperando como siempre que le guste lo que hacemos la idea de nosotros es llevar siempre un contenido agradable para ustedes hay diversas cosas y pues este día vamos a hacer algo diferente esperando como siempre que les guste y así es aquí bueno bueno ya lo hicieron todos los muchachos pues bienvenido y a los amigos suscriptores ya que nos están viendo se les agradece muchísimo por su atención por su tiempo y por su cariño que nos brindan así es así que estamos ahí muy pendientes y así es ya ve que un ciento de piedra bueno sirve que ahorita pues venimos aquí con una misión nueva una misión diferente así de que decirle a los amigos suscriptores que estén muy pendientes ahí que vamos a ir a hacer una visita ajá y aquí a quienes traemos esa visita hoy a ver si está lejos la visita cree que está lejos está cerca yo pienso que está cerca pues si como la visita como ustedes están más cerca de mí pues si bueno entonces ahorita estamos a punto de llegar al lugar donde venimos así de que vamos en este momento a comenzar a caminar para llegar pues ahí no pues al lugar de los no me vaya a equivocar don will es que usted todo el tiempo se equivoca no don will lo que pasa es que como le digo pues a usted pues lo miramos menos si es así ven y que le pasa a la moto no le digo que está y creo usted que porque la jala si demasiado si tiene si tiene espesor para un lado está serio es que es que la holga no se ha fijado bien es que la holga no se ha fijado bien que la matata es la que le pesa más a la matata el bolsón ajá bueno pues ahí estamos estamos ya por llegar por acá y ahorita venimos llegando a casita de Laura la madre ah ya se acuerda ah ya se acuerda se acuerda del nombre que le dije que el día la madre ¿qué se llama así? porque bota más hijos porque bota el monta ella bota a los hijos nunca los mantiene nunca los dilatan ahí buenas tardes buenas buenas pues yo espero que las amigas ahí yo creo que la cara que van a ver ahorita es cara conocida va que así va pase adelante que después voy yo buenas 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 yo digo que bien aquí aquí no estoy todavía bueno bueno ella está bien aquí pero no está ahorita no estoy ¿cómo está eso? es que no estoy mire y su mamá le ha enseñado no no es que quizás su mamá le ha enseñado que diga así va sí la dama de negro ay es que cuando vienen los cobradores le dije a Dios si viene que va a díale que no estoy díale que no estoy mami ya que no está le dicen ajá yo creo que ella eso le ha aprendido ya le quedó no está entonces pues ¿a dónde anda ahorita usted? eh ando de no 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 lo confieso yo sé que la mente suya está en otro lado no no usted misma lo dijo usted misma lo dijo no vuelve sea más discreto usted no se cree no hubiera hipotas queriendo esconder es usted no es que yo yo no le voy a yo yo no le voy a sacar nada nada de lo que está oculto vale ahorita yo no le voy a sacar nada de lo que está oculto ahorita no está mire cómo se siente ahorita al ver que vienen estos muchachos para acá yo me siento feliz ¿se siente feliz? ay la brisa una lombriz no como una lombriz no porque la lombriz no es fea ah así no se siente entonces pero primero dijo que como una lombriz gentilla feliz se siente o sea que no y contenta no y cómo se siente ahorita solo feliz y para usted qué es estar feliz no sé como no va a saber no sabe que está feliz entonces ahorita que le habrán hecho hay muchas pues eso lo que estoy viendo pues que no no está muy la mamá la habrá regañado le habrá pegado le habrá aconsejado que le habrá hecho no o será que no tomó cojo en la mañana por un cabrón ya le vio ya le vio el mate que hizo la Laurita eso 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 ya está aprendiendo ya ya está aprendiendo pues entonces que ya lo vamos pues no a mí no hay que visitarla acá entonces no vamos a mirar y nos vemos va decirle que esperamos pues no incomodarla y que la pasamos bien por acá y que la verdad si tiene pues por ahí una televisión nos va a enseñar a la tele la verdad una novela pero yo solo chiquillaje Peppa y George ay Peppa a mí me gusta la esquina super poderosa ay y a usted cuál le gusta más y a usted la de que dice donde sale y a usted cuál le gusta más piensen que a mí casi que la televisión no mucho me ha gustado y que lo regaña la cara o no le gusta regáñalo regáñalo porque él tiene que para que le meta para que le meta a Pablito no, no le va a meter para que le meta a Pablito vamos vamos a ver regáñalo regáñalo como que está regañando a su hijo ¿cómo regañas a un niño? ay mejor a mí le digo regáñalo no, es que usted es que usted la que lo regaña y cuando le dice y cuando le dice ella que rebaje con qué le va a contar usted como Pablito contéstele pues yo no me haya comido entonces no me haya comido pues no como tampoco entonces lo que le conviene es hablar como Pablito regáñala Pablito digamos digamos Pablito que ya lo tiene aburrido su mamá regáñala usted a ella era hiciendo madizal tanta callada que no tomó los ojos ¿quiere? no, ya tomé bueno ¿es que usted no café? usted puede los niños no toman café vaya es malo dame leche lo tengo andamos teníamos una vaca pues comprado vaca pues mi papi dejó una mi papi tiene cuando habla así con la niña ya los caminando en otras palabras a la Olga le gustan más los caminando y a ella le gusta verlos tirados en el suelo no la la Olga se le hace uno que tiene el papá desde aquí chiquitillo no no si si ahí está la mamá también con ellos pero no pero pero miren tiene su mamá lo tiene aquí mi papi tiene uno dice yo nunca lo vi el niño ha salido el papá y usted y usted y usted Olga Olga y usted sacó todos los 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 de su papá o no no y usted sacó los del papá de él por eso le pregunto verdad que no hemos perdido la Laura sino que usted nos perdimos ya no como yo siento que no me he perdido porque hay a Pablito con vos andados si no bueno venimos a visitarla nuevamente viendo como la vez pasada venimos ajá y queremos preguntarle que tiene que hacer pues mire si quiere hornear pan mire esta si puede tiene muchas cosas que hacer pero esto lo vamos a ver en el próximo vídeo que nos diga él ella qué es lo que vamos a hacer así de que mincho nos despide el vídeo